Entonces, algo nos está diciendo. A ver, pero también qué bueno, mi querido David, qué bueno que el mercado esté mandando estas señales de preocupación oportunamente que no las mandó con la administración del presidente López Obrador, pues que las mande ahorita, ¿no? A ver, pero el presidente dice que se aguanten, que el tipo de cambio, que se aguanten los inversionistas, que yo creo, salvo tu mejor opinión, que es una posición muy equivocada. ¿De acuerdo? No, es como que se aguanten, ¿no? Sí, o sea, porque poco más, poco menos dijo que se aguanten, que porque es más importante los cambios a la ley que el nivel de tipo de cambio, y yo creo que no es así. A ver, esa es la actitud que nos puede llevar a una situación mucho más complicada. A ver, y no se trata de un tema de ideologías, ¿ok? México es una economía muy abierta, tanto desde el punto de vista comercial como financiero. Tenemos muchos años construyendo esto, y hoy por hoy no nos podemos despegar de esta realidad en donde lo que pasa en México y la política pública en México, pues tiene un impacto financiero, ¿no? O sea, hoy no podemos envolvernos en la bandera y tirarnos al precipicio porque resulta que es lo que es políticamente correcto. Sí, ya no se puede hablar de los riquillos compradólares de los setentas, ¿no? Claro, claro. Pero mira, incluso en esa época sí se podía, porque en México no era lo que es hoy. Sí. Pero hoy que estamos hablando de que el peso es la moneda, una de las monedas más, con mayores transacciones globales, hoy que estamos hablando de que México es un jugador global, pues no podemos desprendernos de eso. Y eso es independiente de las ideologías. Entonces, yo creo que es preocupante lo que está pasando, ¿no? Porque si por un lado está bien el tipo de cambio libre que tenemos, sí empieza a generar distorsiones. E insisto, a mí lo que menos me gusta son estos brincos que está dando, ¿no? Claro, pero mira, también qué bueno. Qué bueno porque, mira, hemos visto, yo te diría que es peor todavía, porque el tipo de cambio se subió, pero cuando vemos las tasas de interés se subieron también. Sí. Recordemos que cuando pasa, mira, cuando pasa algo grave en México, todos nos fijamos en el tipo de cambio. Sí. Pero hay que fijarnos en el tipo de cambio y en las tasas. Las veces que algo malo pasa, y me refiero a dos eventos muy particulares, cuando fue la cancelación del aeropuerto o cuando ganó Trump, el tipo de cambio se depreció, pero las tasas se subieron. Ha habido otras ocasiones en donde pasa algo mal y las tasas no se suben. Que las tasas se suban quiere decir que los inversionistas dicen, ok, para que yo mantenga mi dinero en pesos, quiero un premio mucho mayor. Sí, sí. Y eso es lo que pasó esta semana. Sí, porque además la tasa subió, también subió monumentalmente, digamos, ¿no? Sí, mira, la tasa de 10 años, el martes, para hablar de un solo día, subió 30 puntos base. Es una de los, que es .3 puntos porcentuales. Es una de los mayores incrementos que hemos visto, ¿sí? Entonces, hay preocupación. A ver, yo por eso sí celebro lo que hizo la Secretaría de Hacienda, que fue el secretario saliendo a decir, bueno, a ver, vamos a hablar, etc. Se les cayó la llamada y luego leyó dos minutos. Bueno, no, es que había mucho portazo, ¿no? Claro, pero por lo menos, bueno, ok, ya se dieron cuenta, ¿no? Sí, aunque a mí me preocupa que el presidente salió en contra de la reacción. O sea, salió en contra de su propio secretario de Hacienda y de su propio partido. O sea, el salir a decir que la ley es la ley o, bueno, que los mercados se tienen que aguantar porque es más importante pasar la reforma judicial, pues eso va en contra, no en contra de los neoliberales, no en contra de Norma Piña, no en contra de la tranquilidad al hacer la transición de gobierno. A ver, no es que los mercados quieran una cosa y nosotros otra. Todos queremos lo mismo. ¿Sí? Sí. A ver, y esta reacción del presidente, pues sí es muy desafortunada, pero ya es la que hemos visto seis años y ya se están acabando ese periodo, ¿no? A mí lo que me preocupa es ver qué va a pasar para adelante. Sí, claro. Y ver si la nueva administración o la administración entrante o la presidenta electa, como quieras llamarle, ¿qué opina de esto de reenviar las propuestas al Congreso? Además tiene que, no sé, yo creo que tiene un tema hasta como de elegancia personal, ¿no? ¿Qué prisa tiene de sacarlas? ¿No sería mejor que la deje en paz y que ella las gestione? Pero no sé, hermano, porque quizá sea el primer desencuentro entre los dos, ¿eh? ¿Mande? Quizá sea el primer desencuentro entre los dos. Sí. Eso es lo verdaderamente preocupante, crear problemas donde no debería haber problemas, tratándose de un mismo partido y de las cosas que dicen. Querido hermano, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, hermano. ¡Suscríbete al canal!